Un Ecuador diferente si es posible, un Ecuador en donde brille la justicia, un Ecuador en donde la justicia sea el orgullo de la nación. Fue la promesa y el reto que asumió el Consejo de la Judicatura de Transición para reestructurar la justicia. Ayúdenme por favor Dios mío, se lo suplico. En un hecho histórico, por primera vez bajo mandato ciudadano, resultado de la consulta popular del 7 de mayo de 2011. ¿Juramos ustedes que existirán realmente la justicia de sustitución por mandato popular? Sí, juramos. La cuenta regresiva de 18 meses para alcanzar este objetivo inició con el desafío de seleccionar y conformar la nueva Corte Nacional de Justicia. Es por eso que es importante hacer un llamado a las abogadas y abogados de este país que cumplan con los requisitos previstos en la Constitución de la República. Un concurso abierto a todos los sectores sociales y promocionado en los diferentes medios de comunicación del país. En total, 2,011 postulantes se registraron, 1,345 iniciaron el proceso y solo 666 concluyeron la postulación. Entre ellos, 18 montuvios, 9 afroecuatorianos y 8 indígenas, por citar algunos casos. Para garantizar la transparencia del proceso, se organizaron veedurías provinciales con una coordinación nacional. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social además conformó una veeduría internacional para vigilar el proceso paso a paso. 397 aspirantes fueron convocados al Centro de Convenciones Eugenio Espejo para rendir las pruebas psicológicas. La evaluación estuvo a cargo de un comité de expertos de alto nivel. 177 candidatos continuaron en el proceso. Esta vez, se presentaron en las instalaciones del teleférico para las pruebas teóricas. Como parte de un concurso público, los postulantes obtuvieron una copia de la prueba y su respectiva calificación, terminado el examen. E inmediatamente, la información se publicó en la página web de la Función Judicial. La ciudadanía también tuvo su espacio en este concurso con la etapa de impugnaciones. El Pleno de la Judicatura desarrolló 144 audiencias con la presencia de 64 aspirantes y sus respectivos impugnadores. Resultado de ello, 23 concursantes fueron descalificados y 5 se retiraron. Todas las audiencias fueron transmitidas en vivo mediante internet, remarcando una vez más la transparencia del proceso. Que todas las ciudadanas y ciudadanos puedan constatar día a día el avance del proceso y así también los puntajes que van adquiriendo cada uno de los postulantes. Es la mejor forma de darle transparencia a un concurso como este, que es el más alto nivel en la justicia en Ecuador. 154 aspirantes llegaron hasta la etapa de oposición para rendir una prueba práctica, que constaba de la elaboración de una sentencia en un tiempo no mayor a 120 minutos y tras ello la fundamentación oral. La última etapa del concurso fue la audiencia pública, a la que llegaron los 63 mejor puntuados. Durante 7 días, el Pleno del Consejo de la Judicatura, instalado en la Corte Nacional de Justicia, escuchó a los aspirantes. Al igual que la mayor parte del proceso, esta etapa también fue transmitida en vivo por internet y con presencia de público y medios de comunicación. Con agilidad y transparencia que caracteriza a la nueva Administración de Justicia, tras cuatro meses y 23 días de intenso trabajo, el encargo popular de integrar una nueva Corte de Justicia, se cumplió. El miércoles 18 de enero, se dio a conocer la lista de los 42 mejor puntuados. Nueve mujeres y 12 hombres fueron designados como juezas y jueces de la nueva Corte Nacional del Ecuador. Y el mismo número de mujeres y hombres como conjueces. Por primera vez en la historia del país, se cumplió la paridad de género en la integración de la Corte, mostrando su carácter pluralista, diversa e incluyente, hecho que lleva de forma inédita a los más altos tribunales del país, a Mariana Yumbay Yallico, indígena del pueblo guaranga, además de ser una de las mujeres más jóvenes en integrar la Corte, con 39 años de edad. Por primera vez, las nuevas juezas y jueces y sus respectivos conjueces provienen de 24 ciudades del país, respaldados en sus méritos, trayectoria profesional y formación académica. Desde hoy serán los guardianes del derecho. Está en sus manos la nueva Administración de Justicia, aquella que dé respuesta al clamor de su pueblo, una justicia oportuna y transparente.